Buenas tardes compañeros, como lo destacan nos mantenemos en el colegio José Antonio Ramón Cantera y es que hace pocos minutos se culminó una conferencia de prensa de parte de docentes de este colegio del turno vespertino quienes estuvieron mencionando esa inconformidad de parte del Ministerio de Educación ya que destacan que hace cuatro meses atrás la Ministra de Educación Marcela Paredes de Vázquez se comprometió con ellos, firmó un acuerdo de mejorar las condiciones de este centro educativo como lo es el colegio José Antonio Ramón Cantera, ellos destacan que la infraestructura cada vez está peor pero escuchemos de inmediato palabras que diera el profesor Eric Nuxon quien es también miembro de la asociación de profesores Fundamentalmente para denunciar la falta de seriedad del Ministerio de Educación en este sentido de la profesora Marcela Paredes porque se comprometió con nosotros de iniciar todo un proceso de reparación del colegio José Antonio Ramón Cantera y en 120 días aproximadamente el 20 de abril del 2018 la profesora Marcela se comprometió con los profesores del colegio José Antonio Ramón Cantera y sobre todo con los estudiantes de reparar el colegio que está en unas condiciones paupérrimas de infraestructura inclusive hay una auditoría forense de las autoridades de la Universidad Tecnológica que dicen que el colegio debe ser reparado inclusive sin querer, sin hacer sensacionalismo, sin escandalizarnos a veces hay desprendimiento de losa y entonces realmente eso nos preocupa porque pone en riesgo la vida de nuestra naturaleza independientemente de la contaminación de aguas heridas ¿Cómo digieren ustedes la noticia que la Ministra de Educación la ponen como embajadora en Chile? Bueno, definitivamente los funcionarios públicos demuestran velar por sus intereses no velar por los intereses públicos, en este caso de nuestros estudiantes porque si realmente estuviera interesada por nuestros estudiantes hubiese terminado una jornada que quedó inconclusa con muchas obras pendientes y sobre todo con un sin sabor de una obra que ha quedado realmente por la mitad y con muchas insatisfacciones Los docentes no descartan mantener unas medidas genéricas en pocas horas informó Ginel Cedeño, Next Noticias ¡Suscríbete al canal!